Hoy, la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, en sus diferentes programas de sostenibilidad y líneas de negocio, busca alternativas que generen mayor valor agregado, llegando directamente al caficultor, su familia y las comunidades, posicionando nuestra región en los mejores escenarios de calidad a nivel nacional e internacional. Con Gran Proyección Ambiental, contribuimos en proyectos, programas y acciones de capacitación a nuestros asociados, en diferentes temas a través de las ECAS, escuelas de campo y acompañamiento personalizado en las fincas de nuestros asociados. Fomentamos las buenas prácticas agrícolas, enmarcados en tres pilares de la sostenibilidad, el ambiental, el económico y el social, contribuyendo al mejoramiento continuo de las empresas cafeteras de nuestros caficultores asociados. En la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, se cuenta con un personal altamente competente, comprometido, capacitado y con gran calidad humana, que a diario pone al servicio de nuestros asociados la ejecución de una labor en alta calidad frente a procesos de sostenibilidad. Nuestra cooperativa cuenta con diversas verificaciones, certificaciones y programas de cafés especiales que aportan a la sostenibilidad ambiental y empresarial de las familias cafeteras. Algunas de estas son Fairtrade, Comercio Houston, Rainforest Alliance, Café Practice, 4C, Código Común para la Comunidad Cafetera, programas comerciales como SID, Nescafe Plan y Coca-Cola. Estos programas se trabajan conjuntamente con instituciones aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros, Expo Café S.A., Aliados Comerciales Estratégicos, entre otros, procurando siempre ir de la mano con la institucionalidad cafetera y actores que fomentan el desarrollo de nuestra región cafetera. Con ello, hoy contribuimos en el desarrollo de mejora continua de las empresas cafeteras de nuestros asociados, a través de acompañamiento con programas y proyectos de Equipos de protección personal, pensando en el cuidado de nuestros asociados y su núcleo familiar y aquellos trabajadores que contribuyen en la actividad cafetera. Sistemas de tratamientos de aguas mieles, enfocados en mejorar nuestras acciones con el medio ambiente. Análisis de suelos enfocados en el manejo adecuado de dicho recurso, mejorando la competitividad de nuestras empresas cafeteras. Programas ambientales en la incorporación del árbol en los sistemas productivos del café, además de acciones que mitiguen los efectos del cambio climático. Sistemas de secado parabólico, marquesinas, los cuales fortalecen sin duda alguna la calidad de nuestro café. Fomento a la renovación de la caficultura, con apoyo en incentivos. Campañas de recolección de envases de pesticidas, contribuyendo a una adecuada disposición final. Son muchos los programas y servicios que ofrecemos y que actualmente contribuyen al desarrollo integral de nuestros asociados, sus familias y sus empresas cafeteras. Cuando sentimos el aroma del café, respiramos el alma de nuestra cooperativa en los municipios de Antioquia. Cooperativa de Caficultores de Antioquia, sembrando futuro para la familia cafetera.